¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos todos en esta reunión! ¡Satzia que llegamos aquí! ¡Para compartir esta gran bendición! ¡Petición de mamá! ¡Petición de mamá! ¡Petición de mamá! Te anunció mi papá, que yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad. Te vamos, te abrimos, te llevimos aquí el regreso, o te concordís con tus amigos, amanecemos. Algo que le está cumpliendo años, lo que más quiero. Y te deseo de felicidad, que hasta me ha dado ganas de llorar. Gracias a Dios, porque ha cumplido un año más. Y te deseo de felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!